Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy tengo un vídeo especial para ti, porque vamos a ver cómo puedes ganar dinero con objetos perdidos. Atento, cualquier tipo de objeto perdido. Esto necesita inversión 100%. Esto no va de cosas gratis, esto va a ser de pago. Es un modelo que va a necesitar en algunos casos de tu presencia física en el lugar de los objetos perdidos. No te vayas, quédate hasta el final, porque este vídeo va a ser muy especial para que veas cómo puedes generar dinero con objetos perdidos. Mira, objetos perdidos pueden ser infinidad de cosas. Maletas, paquetes, correo, ropa, joyas, un montón de cosas. Y para que tú te hagas con ellos, hay muchos portales que venden ese tipo de objetos. O bien tienes que ir personalmente a buscar este tipo de objetos en las subastas. Estamos hablando de subastas. No únicamente de trasteros, como esos programas famosísimos que hay en la tele, que subastan trasteros, tú vas, compras y empiezas a revisar cosas. Hay más opciones que esta. Te voy a mostrar estos portales que he encontrado yo. Este, por ejemplo, solo para Estados Unidos. Este es únicamente para Estados Unidos y venden paquetes no reclamados. De Temu. ¿Ves? Si tú te fijas aquí, Temu. Son paquetes de Temu no reclamados o que se han perdido. Fíjate aquí, Unclaimed and Return Soft Surplus Box. Cuesta 59.99 dólares. Este está rebajado, que es un Mile Mix Mystery Box. Fíjate, ahí se ve algo de Temu. Se ven cositas. Aquí también hay algo de Temu. Temu es muy baratito. Eso hay que tomarlo en cuenta. Fíjate, por aquí estás. Returns Mystery Box. Son paquetes que la gente ha devuelto. Y aquí este otro. Y aquí tú tienes que tener dinerito para esto. Si le doy a Quick View, por ejemplo, a esta. Mira, aquí te dan un previo. 100 dólares de este Mile Mix Box. Y tiene estas cajitas. Tiene una cajita de Amazon, una de Temu. Esta es una empresa que solo trabaja en Estados Unidos. Tengo esta otra, que se llama Gob Deals. Estos son canadienses. Y fíjate cómo tienen un montón de cosas. Un montón de cosas, porque son subastas del gobierno autorizadas. Fine Art, Fire and Policy Equipment, Paper and Paper, Unpaper Products. Por ejemplo, este son productos de papel. Mira, esta, por ejemplo, es un palet completo de cajas de papel. New listing, online, auction. Esta es online. No tienes que ir tú a donde están haciendo la subasta. Este también, palet de cajas para computadoras. 50 dólares. ¿Ves? Si yo quisiera pujar, por ejemplo, por los papeles. 102 dólares, que a mí me gusta mucho el papel. Le doy clic. Papel universal. Faltan 2 días y 12 horas para que se cierre la puja. Ahora mismo hay 5. Y el incremento es en 10 dólares. Es decir, si yo quisiera ahora mismo pujar por este palet, tendría que poner 112 dólares. Porque va de 10 en 10. Luego tengo esta otra. Acuérdate, esta es de Canadá. Esta es solo Estados Unidos. Esta otra, que es Phoenix Internacional. Y ellos se dedican a comprar y a vender esto de diferentes partes del mundo. No solo es de juguetes. Yo puse juguetes porque se acerca la época de Navidades y de Reyes. Y fíjate cómo aquí vienen juguetes. Es verdad que los mejores, fíjate, vendido, vendido, vendido. Porque hay que estar muy atento a estas subastas. Este que a mí me gustaba mucho. Le voy a dar clic. Lote Magic Box. Fíjate, ahí está. Esto es lo que tiene este lote. Mira, juguetitos, juguetitos, un montón de juguetes. Es lo que contiene este lote. Y habría que mirar el precio. Porque aquí te dan información sobre el lote de juguetes. Y ya pides información del precio. Hay muchas cosas. Le voy a dar a lotes disponibles. Por ejemplo, mira, ya está vendido. Que era un lote de bisutería. Hay que estar muy atentos porque se venden súper rápido. Los venden a un precio increíblemente asequible. Y claro, la gente se pega por este tipo de lotes. Porque son para hacer negocios. Y luego tengo esta otra que ya es oficial. En el caso de España, los trasteros o los almacenajes, los storage, no se pueden vender de manera privada. Solo pública. Yo me voy al portal de subastas que es el oficial. Pero aquí es oficial. Tienes que irte a la parte oficial. Porque no puede haber subastas de manera privada. Luego tengo esta otra. Esta persona que es Unclaimed Baggage. Es una persona que hizo un acuerdo con algunas aerolíneas. Y les compró las maletas que nadie reclama. Y con ese contenido se hizo esta tienda. Maletas. Ellos compran las maletas. Las abren. Y lo que encuentran lo ponen a la venta. ¿Ves? ¿Ves? 15 dólares. Unos pantaloncitos. Una faldita 13. Algo para cargar al bebé. 35 dólares. En fin. Ellos han hecho un acuerdo. Si tú tienes la posibilidad de hacer un acuerdo con un aeropuerto. Con una aerolínea. Hombre. Tú tienes ahí un posible negocio. Sin tener que estar buscando demasiado. Luego está esta otra. Que es subastas en México. Y aquí son subastas de diferentes cosas. De subastas activas. De arte próximas. De inmuebles. Aquí por ejemplo subastas activas. En tu país seguramente que también tienes algo como esto. Subastas de mobiliario de oficina. Hasta el 8 de noviembre. Subastas express. Mobiliario de oficina. Y aquí tienes las fechas en las que va a acabar. 7 de noviembre. 4. Esta está acabando ya. Cuando yo ponga el video en internet. Seguramente esta ya se habrá acabado. 8 de noviembre. 12. 15 de noviembre. En fin. Así ves cositas. Luego está otra. Que también hace subastas a martillo. En línea. Y a sobrecerrado. Aquí hay de todo. Muebles. Inmuebles. Activos financieros. Vehículos y mercancía. Esto tú también lo tienes disponible en tu país. Pon búsquedas como subastas. Subastas online. Y seguramente te aparecen ese tipo de cosas. Esta otra página. De subastas y concursos de bienes. Embargados. Luego tengo esta otra página. Que se llama alertas subastas. Y aquí hay varios sitios. Ves. Está el buen judicial. La gesta tributaria. Notariales. Ayuntamientos. Y también hay bastas. Y así como estás. Seguramente hay en tu país. Y puedes encontrar muchas cosas interesantes. Como hizo este hombre. De Unclaimed Baggage. Que él hizo acuerdos con las aerolíneas. Aerolíneas. Aduanas. Tiendas. Todo eso está súper bien para hacer acuerdos. O si tienes la posibilidad. Que es lo que a mí me gusta más. Acuerdos con oficinas de correos. Empresas de logística. Y lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Solo quería que supieras que existen estas cosas. No te preocupes. Abajo te voy a dejar el enlace a las que hemos visto hoy. Y puedes hacer buen negocio con este tipo de objetos. Que no son tuyos. Que están perdidos. Que nadie los va a reclamar. Y que tú puedes hacerte con ellos. Y venderlos a buen precio. Pues lo dejamos hasta aquí Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes ganar dinero con objetos perdidos. Que puedas sacarle algún provecho a este tipo de negocio. Que es muy bueno. Marketer. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!